Bueno, Lorena, bienvenida a Informadísimas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, acá estamos. Bueno, siguiendo tu columna del diario de los días domingos, y bueno, esto de poder ir ordenando nuestra casa, pero no solamente nuestra casa, sino nuestra mente, nuestra familia, contanos un poquito. Sí, bueno, justo el domingo compartí una historia de una clienta real, que bueno, yo le preguntaba en la primera entrevista cómo es tu día, que es la primera pregunta que me gusta hacer antes de empezar. Ella me describió, bueno, por supuesto le pedí permiso, y me pareció muy gráfico, muy, ¿viste?, ejemplificativo y real el día de esta persona y encontrar estas diferencias entre lo que quiero que se haga, lo que creo que se hace y lo que en verdad se termina haciendo en casa. Así que, por eso decidí compartirlo y tenía muchas ganas de hablar hoy de este tema y de qué cosas podemos empezar a hacer en nuestro día, en nuestra planificación, en nuestra agenda, para planificarnos mejor y para organizarnos mejor. Bien, para esto, bueno, hay preguntas que vos hacés y que también deberíamos hacernos nosotros, ¿cómo cuáles? A ver, ¿qué preguntas para arrancar el día? Bueno, lo primero que yo hago es agarrar una hoja en blanco y empezar. Desde el momento en que nos levantamos, le divido la hoja en cuatro tiempos, en cuatro partes, que son las partes del día, la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Ya lo hago. Sí. Así y empezar a poner en cada cuarto qué cosas pasan, ¿no? Desde que me levanto hasta que me acuesto. Entonces, el desayuno. Primero, bueno, me levanto. ¿A qué hora me quiero levantar y a qué hora en verdad me levanto? Porque por ahí puse el despertador a las 7 y me termino levantando todos los días City Media y eso ya me condiciona la primera parte del día. Sí, me encantó eso, ya el arranque. Si vos sabés que ya te vas a tomar esa media horita de modorra para quedarte en la cama, ponelo media hora antes. Tal cual. Entonces, ya no te levantás ofuscada, porque viste que después no te alcanza el tiempo, no llegan los chicos a la escuela. Ya empezás a levantar el tono de vos, ya el día arranca mal. Ya el día arranca mal, tal cual, Ceci. Y es una de las cosas que más surge cuando hago esta pregunta. Yo le llamo mapeo, porque yo soy una persona muy de proceso, pero es el mapeo, el recorrido, el paso a paso. Entonces, siempre digo, lo primero que hacemos es agarrar una hoja en blanco, dividimos en cuatro y decimos, ¿qué pasa a la mañana? Bueno, me levanté media hora tarde y ahí ya tengo, hago una crucecita, como una especie de oportunidad de mejora o por lo menos una alerta, ¿sí? Después, me voy a cambiar. La primera parte, esa también es una parte en donde a veces demoramos tiempo, porque por ahí no tenemos las cosas a mano. Hay gente que se prepara la ropa la noche anterior, pero hay gente que no tiene esa previsibilidad. No, bueno, me gusta decidirlo en el día. Bueno, para decidirlo en el día y poder improvisar, ¿qué me voy a poner? Necesito más o menos tener todo a mano, ¿no? Entonces, ese ya es otro tema que normalmente, uy, tardo un montón en cambiarme. Primero, prendés la pantalla de Ecotv y ahí ves la temperatura y ya sabés cómo está el día. Ahí ya sabés cómo está el día. Ya prendés el eco y tenés ahí todas las novedades del día. Ya sabés cómo tenés que salir a la casa, con qué cuidados y demás. Ah, entonces, una vez que prendiste la pantalla y te vas a cambiar, si tenés todo a mano, genial. Vas a ir a preparar el desayuno, a despertar a los chicos o a tu marido, o como sea la dinámica de tu casa. ¿Y qué pasa en el momento del desayuno? ¿Me encuentro con qué? ¿O no está la ropa de los chicos? Bueno, un poco mi clienta, la que me contaba, decía, bueno, el uniforme no estaba planchado, ya fue, se lo pongo igual. Entonces, el chico va todo es prolijo, pero no me gusta que esté prolijo. Claro, no. Entonces, tengo que cambiar a los chicos, tengo que hacer el desayuno. Ese paso a paso, que parece una cosa sencilla, pero que normalmente no nos hacemos del tiempo, de esos minutos, de esa media hora, no sé cuánto nos puede llevar. Yo pondría, a ver si me corregís si está bien, Lorena, en el último cuarto, dividí el papel en cuatro, en el último, a la tardecita, ya planchar y tener listo el uniforme, dejarlo listo para el otro día. ¿Está bien? Sí, o por ahí eso se hace, sí, tal cual, o eso por ahí se hace dos veces por semana, tres veces por semana, y por ahí no sos vos la que lo tiene que hacer, pero sí es parte de algo que vas a delegarle a otro. Sí, sí, lo anoto para que, si no soy yo, mi marido, o mi propio hijo, si ya es más grandecito, pero que quede anotado. Perfecto. Después viene la parte de la media mañana, bueno, te vas a trabajar, las que trabajan, las que no empiezan a hacer cosas en la casa, o salen a hacer otra cosa, llevan a los chicos a algún lugar, lo que sea, pero anotarlo, ¿no? O sea, bueno, un día tipo, un día promedio, no importa si los lunes tienen natación, o los martes o tal cosa, un día, agarramos un día, la semana que queramos. Y después, en general, el otro tema que viene es el tema del almuerzo, ¿no? De las comidas. Entonces, ¿cuánto te sirve esta planificación para este mapeo de tu día para poder entender qué días, o sea, si se almuerza todos los días en tu casa, qué cosas tenés que prever para que esto no sea un dolor de cabeza, un rumrum de fondo, que nos viene persiguiendo todo el día, como el famoso, ¿qué comemos hoy? Y por ejemplo, lo mismo no es la cara larga de nuestra familia de que otra vez milanesas, ¿no? Claro, que muchas, bueno, ahora por suerte se comparte todo, ¿no? Que los maridos también intervienen en la comida, pero esto que, no, siempre lo mismo, siempre las salchichas, siempre el fideo, claro, si uno, a ver, a ver si voy haciendo bien. Yo una vez a la semana que prendemos fuego en la parrilla en casa, cocinamos siempre de más, porque nos gusta mucho la carne, ¿no? Cocinamos de más, fraccionamos y frizamos fraccionado lo que ya sabemos que comemos. Y después voy bajando el paquetito por día. ¿Está bien? Buenísimo, perfecto. Eso es bárbaro, eso es bárbaro, eso es bárbaro. Sí, sea que frices o sea que ya más o menos tengas la previsión, la visibilidad de qué se va a comer más o menos en la semana. Eso no significa que no se pueda improvisar. Eso significa que no vas a tener que salir corriendo al supermercado cada día a tener que comprar cada cosa, nada más. O sea, es tenerlo previsto para después poder moverte libremente. ¿Sabés qué, Lorena? Esto parece una pavada lo que estamos hablando, pero hay gente que va todos los días, todos los días a la verdulería, todos los días a la panadería, todos los días a comprar la carne. Hoy, a ver, la mayoría de la gente, la mayoría, la heladera ya tiene, aunque sea un freezer chiquitito, que te permite comprar una vez a la semana o más. Pero conozco mucha gente que va todos los días y todos los días compra todo. Sí, tal cual. Bueno, sí, esto no solamente, a ver, que hay personas que por ahí van porque, bueno, de paso dan una vuelta y recorren y no está mal. Lo que pasa es que eso en general es ineficiente para nuestra economía, no solo para nuestro tiempo. Y yo lo que siempre digo, Ceci, es que esto persigue un propósito que es más grande que el tema de organizar, que tiene que ver con el tiempo, que normalmente nos quejamos de que el tiempo es escaso, de que no tenemos tiempo, de que estamos andando en bicicleta y corriendo al mismo tiempo, o sea, de que estamos afuera. Entonces, por ahí hay cosas que no solamente nos van a despejar o nos van a facilitar más tiempo, sino que también nos van a despejar la cabeza, esa energía que está como ahí, bueno, y ahora entonces tengo que hacer esto. O sea, si yo lo tengo planificado y más o menos tengo organizado, con que una vez por semana organice determinadas cosas que tienen que ocurrir en mi casa, todo va a fluir mejor. Claro, ya te alivia. Y después te queda tiempo libre, está bueno. Hacés lo que querés o no haces nada. Te tirás en el sillón. O no haces nada. Y acá, reitero una vez más, no estamos hablando de las tareas de mujeres, estamos hablando de las tareas mujeres, hombres. No, totalmente. Totalmente. Y yo siempre digo que no son tareas domésticas, son tareas colaborativas las de la casa, porque en realidad no es que es una tarea doméstica, son tareas que tenemos que hacer entre todos. De hecho, para la semana que viene voy a preparar algo para los chicos, la organización, el orden de los chicos, y justamente es que todos somos parte de la casa y todos tenemos que colaborar y aprender a colaborar, y eso los chicos lo copian de los adultos. Entonces, si hay adultos que ahí no suman en alguna tarea, no colaboran, por eso digo tareas colaborativas, que no solamente tienen que ver con lo de la limpieza, o sea, por ahí con poner la mesa, con levantar la mesa, con ir a buscar algo de ropa, de, no sé, llevar la ropa a la barra. Sí, somos de una generación que hemos cambiado un prejuicio que ya venía, ¿no?, de la mujer haciendo todo. Todavía a algunos les cuesta cambiar, les cuesta. Tengo amigas que les cuesta cambiar a sus maridos. También es una tarea de las mujeres, me voy a tener otro terreno, pero también es una tarea nuestra de dar espacio a que por ahí alguien no lo haga exactamente como lo hago yo, pero que es, y no solamente con la marido, la humorada, pero con una persona que nos ayude, no, no, porque yo lo hago de una manera y ella no lo hace igual o él no lo hace igual. La verdad es que está bueno especificar, y acá quería ir también, porque a veces delegamos cosas y nos falta a las mujeres o a los hombres ser bien específicos en qué queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos, quién lo va a hacer, ¿no?, que es uno de los puntos más importantes. Cuando pedimos algo, quiero que laves los platos, no sé, de tal manera y los guardes. Bueno, para mí es una obviedad que si lavo los platos los guardas, pero para el otro puede no ser una obviedad. En esta frase que, bueno, a los que somos más grandes ya lo hemos aprendido, no demos nada por supuesto, nada, o sea, hay que, uno a veces cree que el otro va a saber, porque, pero, ¿cómo no vas a saber, no sé, hacer una tarta por decir algo, por acomodar, saber que después que usás lo tenés que la... Uno da todo por supuesto, como que el otro sabe que lo tiene que hacer, y no, no es así. Hay que ir explicando las cosas. No, totalmente. Hay que explicar y sobre todo definir primero nosotros cómo queremos que sean las cosas, en nuestro día, en nuestra casa, en nuestro día, digo, porque nuestra agenda, no es que tenemos que tener una agenda si trabajamos en una empresa, no, tenemos que tener nuestra agenda del día y saber qué queremos que pase, cómo vamos a hacer que pase, quién nos va a ayudar, cómo vamos a hacer que ocurra, ¿no? Y en esto hay una cosa que yo escribí que habla del orden espontáneo, ¿no? Que muchas veces la gente intenta ordenar y, bueno, lo pongo ahí y después lo ordeno, lo pongo ahí y esto en realidad genera... Queda para siempre. Queda muchas veces mucho más dolor de cabeza que el famoso queda provisorio para siempre. Provisorio para siempre. Lorena, ahora me quedé con la intriga de esta clienta que te contactó, que vamos a decirle a la gente, que te pueden contactar para cualquier duda, para ordenar desde un placar, la cocina, la casa, la organización, la empresa. Bueno, esos pequeños tips, ¿ya los aplicó, le cambió la vida, le mejoró o todavía está en ese proceso? Porque ahora me quedé con la intriga. No, no, por suerte ya pasó, lo cambió. Yo siempre digo que lo cambió, cambió un montón de cosas en su casa y cuando yo hago la primera entrevista esta semana, por suerte también, me llamaron. Yo siempre la primera entrevista, siempre aclaro que es sin cargo y que para mí es un placer ir a la casa de las personas y ya esa primera entrevista no importa si después no me contratan, pero poder sugerirle cosas, contarle... Primera entrevista sin cargo, Lorena. Primera entrevista sin cargo. Sí, siempre sin cargo, sí. Eso siempre sin cargo. Y sí, ella, bueno, después yo terminaba ahí, que la historia terminó bien, pero la primera entrevista es sin cargo y siempre en el primer día de organización yo les pido que esté la familia completa. Porque, aunque sea cinco minutos, los primeros cinco minutos llego y que esté el marido, que estén los chicos si son adolescentes y demás, para explicarles que no es solamente el orden por lo estético, que hay algo más que vamos a hacer, que va a empezar a cambiar y que también van a tener que estar sumados a ese cambio. Porque si no, eso que hagamos va a ser guita tirada, o sea, va a ser algo que si no se puede sostener, para mí no es un trabajo que quede bien hecho. Entonces, por eso me parece muy importante también concientizar a la gente de los beneficios de organizar, de estar más ordenada, de que los espacios estén mejor. Lorena, le vamos a decir a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, que te sigan por las redes sociales, que ahí tenés muchos videítos, muchas propuestas, y además que te contacten, porque en esa primera entrevista vas sin cargo, tu casa, tu empresa, Lorena Carmody. Gracias, como siempre, te mando un beso enorme. Bueno, muchas gracias, Ceci, un placer. Muchas gracias por todo. Un beso a toda la audiencia. Vamos al cierre de este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!